Alejandra Rubio aclara el estado de salud de Carmen Borrego. Positivo en virus. Alejandra Rubio ha querido lanzar un mensaje lleno de esperanza tras el positivo de su tía Carmen Borrego en el virus. El pasado miércoles, Carmen Borrego nos sorprendía a todos anunciando en la revista Lecturas, vía exclusiva, que tenía el virus. Ahora ha sido su sobrina, Alejandra Rubio, la que ha despejado dudas sobre su estado de salud. Tal y como la propia Carmen explicó en la revista, no ha necesitado atención hospitalaria, ya que se encuentra muy bien atendida por su marido José Carlos. Dos días después de conocerse la noticia del positivo en el COVID de su tía, Alejandra Rubio ha querido mandar un mensaje lleno de esperanza. Además, ha explicado cómo se encuentra en estos momentos la hermana de su madre, Terelu Campos. Según ha dicho la joven, se encuentra bien, pero un poco de caída. Estamos muy tranquilos. Todo va bien y esperamos que se recupere pronto, ha explicado la colaboradora de Viva la Vida. Además, ha querido dejar claro que su tía está siguiendo todas las medidas de prevención para su seguridad y la de los suyos. Ella está en una habitación aislada. Es una situación incómoda, pero bueno, hasta que dé negativo no se puede hacer otra cosa. Es una pandemia mundial al que todo le toca. Respecto a su madre, Terelu y su abuela María Teresa Campos reconoce que están tranquilas. No se puede hacer nada más. Son cosas que pasan. Al final es una pandemia mundial y al que le toca, le toca. Estamos haciendo videollamadas con ella todo el tiempo para saber cómo está. Con el marido que tiene, así cualquiera. De esta forma, ha lanzado un enorme piropo al marido de su tía. María Teresa Campos ha confesado recientemente en su entrevista con Risto Mejide que el virus le ha acogido muy débil. Además, el estar todo el tiempo confinada le ha provocado distintos problemas de salud que le afectan directamente al estómago. Suerte que tiene a su lado a su hija Terelu Campos, que extrema todas las precauciones para evitar cualquier tipo de contagio en su madre, debido a que está en el grupo de riesgo alto. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.